Bienvenidos a Actitud Latina, mi nombre es Karina Gasperini y estamos transmitiendo desde la estación de Beacon Hill, del Tren Ligero. Esta semana contamos con todo lo que sucedió en Exponegocios Latinos y Quinceañera. También les tenemos imágenes de la celebración que el Consulado de México llevó a cabo en Crossroad de la ciudad de Bellevue. Lo mejor del fútbol en Tiempo Deportes con Patricio Mendoza. Los empleados latinos de la ciudad llevaron a cabo su celebración de nuestra herencia hispana, donde fue galardonada nuestra querida Estela Ortega. Esto es Actitud Latina.